A la fecha, Sonson ha recibido cerca de 10.000 vacunas contra la COVID-19, todas de la farmacéutica china Sinovac. Según lo estipulado, en Sonson se espera inmunizar cerca de 25.000 personas. A la fecha de hoy se han vacunado 7.000, algunos con primera y otros con primera y segundas dosis. Esto quiere decir que aunque se avanza a un buen ritmo, por ahora falta mucho para lograr que el mayor número de población del municipio esté completamente inmunizada contra el virus y poder recuperar cierta normalidad. Recordemos que avanza de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, claro está. Si bien el gobierno nacional casi diariamente realiza o hace anuncios de apertura de nuevas etapas, o no solamente nuevas etapas sino de rangos de edad y poblaciones específicas que se van a vacunar pues a nuestros municipios, esos anuncios comenzarían pues como a aplicarse más o menos después de unos 15 días después de... No con muchas dosis porque no teníamos o en este momento no tenemos la disponibilidad de muchas dosis porque recordemos que más o menos entre 10, 12 o 14 días, un rango de ese tiempo nos están entregando dosis. Dentro de las etapas de vacunación, pues la tercera etapa que corresponde casi a toda la población de entre 16 y 60 años que tenga comorbilidades y personas entre 50 y 60 años que no tenga comorbilidades, esa etapa pues ya arrancó a nivel nacional arrancamos también esa etapa de 55 años en adelante donde hemos vacunado alrededor de unas 600 personas de ese rango, entre 55 y 60 años. Para el caso de los docentes que están pendientes, desde la Secretaría de Salud se afirma ya tener la segunda dosis. Tenemos garantizadas más de 2.600 dosis para segundas dosis. No solamente para las poblaciones específicas las que se les ha aplicado la vacuna en lo que tiene que ver con el plan piloto de vacunación para docentes sino también para la otra población mayor de 70 años, mayor de 60 años que está pendiente para la segunda dosis y a medida que se le va cumpliendo el tiempo, los 28 días se les va a poder aplicar. Están pendientes de la segunda dosis, ya la tenemos en el municipio para que cuando se cumpla el tiempo podamos iniciar con el proceso de la aplicación de la segunda dosis. Además, las personas que se han vacunado en primera dosis en las jornadas en el Coliseo Municipal se les informa que de esta misma manera se inmunizarán en la segunda dosis. Lo ideal es que lo podamos hacer también a través de una jornada por dos aspectos. El primero, la comodidad de las personas de poder saber de que al tiempo en que se le completó pues ese mismo tiempo o en esa fecha se le aplicó. Lo segundo, para poder nosotros reportar al Ministerio de Salud que sí efectivamente estamos haciendo la aplicación de la segunda dosis y donde lo podamos hacer en una sola campaña, pues magnífico porque vamos a poder descargarnos, vamos a poder salir, por decirlo así, entre comillas, salir de esas segundas dosis y poder garantizar de que ya tenemos gran cantidad de personas inmunizadas completamente con primera y segunda dosis. Esa campaña que se realizó o esas campañas que se han venido realizando, la primera campaña que se tuvo en el Coliseo Municipal, Esa primera campaña la vamos a vacunar en segunda dosis la semana entrante. A partir de lunes vamos a estar informando qué días tentativamente tenemos el próximo viernes y sábado en el Coliseo Municipal, sin embargo, es sujeto pues a cambios, a modificaciones, por eso les decimos que la semana entrante a partir de lunes le vamos a estar informando. Esas personas también entrarían a completar su esquema de vacunación para COVID-19. Finalmente, el hospital se encuentra vacunando a personas con movilidad reducida a domicilio.